¿Cómo conseguiré el guante cuenque? Para conseguirlo necesitas tener a dos amigos que posean los siguientes guantes. Uno debe tener el guante Honron y otro debe tener el guante Woa. Lo siguiente debes equiparte el guante Berserk y cargar la habilidad al máximo. Una vez cargada la habilidad al máximo debes ser empujado por el Woa y que te den un batazo en las nachas y si lo haces bien enhorabuena ya tienes el guante. ¿Cómo funciona el guante? Y bueno mis estimados eso es todo de mi parte, espero que el video les sirva de ayuda. Como no requiere mucha explicación solo te recomiendo como siempre hacerlo en un servidor con muy poca gente y lo podrás conseguir. Tomen agua, no olviden parpadear y nos vemos en la siguiente, bye bye. ¡Gracias!